En la guerra de Ucrania, la propaganda occidental ha dicho repetidamente que Rusia sufre más pérdidas que Ucrania, ya sea que defiende o que ataque. Sin embargo, hoy, con la ofensiva en Kurs y los enfrentamientos en la línea defensiva rusa, las bajas Ucrania han aumentado rápidamente y ya circulan muchos videos que muestran como tanques, vehículos de transporte y autos ucranianos son destruidos por drones y artillería rusa. Según Pasi Paruinen, analista de Blackbird Group, hemos superado la fase inicial de avances rápidos, caracterizada por movimientos ágiles en los primeros tres días. Por ejemplo, el ejército ucraniano está intentando romper el frente ruso en Korenevo, mediante una maniobra de pinza. Desde el norte ha capturado localidades de Olgopka y Madivka, avanzando hasta el este de Korenevo, donde fueron detenidos por las tropas rusas. Simultáneamente, desde el sur, las fuerzas ucranianas retomaron parte de Esnagoz y se desplazaron hacia el norte y noroeste, alcanzando la cualidad de Krasnyokyad Boske, que sigue siendo disputada. Ahora, sin embargo, estamos comenzando a observar los efectos de la respuesta rusa, y los rusos están lanzando emboscadas constantes contra los grupos de reconocimiento ucranianos, utilizando tácticas de guerrilla. Aprovechen el terreno y su conocimiento local para esconderse y sorprender a las unidades ucranianas, utilizando minas, drones y artillería, mientras atacan concentraciones de vehículos blindados y tropas ucranianas. Las tropas ucranianas disfrutan de la rápida Blitzkrieg en Kurs, donde Ucrania logró tomar el control de varios asentamientos en territorio ruso. Sin embargo, al igual que sus predecesores, después de la ruptura inicial, las tropas ucranianas han logrado su objetivo de traer tropas rusas del Donbass. De hecho, la única brigada rusa retirada del este o del sur es la 810 Brigada Infantería de Marina. Sin embargo, esta brigada no había participado en combate antes de ser rotada nuevamente al norte. Al mismo tiempo, los ucranianos desviaron su propia octava brigada desde Chesivyar y hacia el norte. Ninguna otra brigada rusa del este o del sur ha sido rotada hacia el norte, ya que los rusos están respondiendo principalmente con el propio Grupo N dentro de la misma región de Kurs. Cuanto más pierde el ejército de Ucrania y el personal de equipo, más hablan en Occidente de que la ofensiva fue una aventura arriesgada que no traerá nada bueno a las Fuerzas Armadas de Ucrania. La mayoría de los expertos occidentales están de acuerdo en que, al hacer una incursión en la frontera rusa, Ucrania ha puesto demasiado en juego, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania están muy extendidas y tienen pocas reservas, armas y municiones para mantener el territorio conquistado a largo plazo. Los ucranianos han lanzado grupos de reconocimiento profundo a través de las áreas boscosas de los pueblos y las posiciones rusas y hacer cancelar esta guardia rusa. Sin embargo, como señala Franz Stefan Gady, un analista militar de Viena, Ucrania va a necesitar enviar más tropas y recursos si quieren mantener ese ritmo. Así que vemos que los ucranianos tienen actividad de conocimiento en las partes del norte más allá de los pueblos, pero no tienen control sobre ellos, sino que han pasado entre ellos para alcanzar el extremo profundo de la línea de frente. Por ejemplo, si observamos imágenes de vehículos cerca de una zona boscosa conociendo por un pueblo, seguidas de ataques con drones de FPV, ataques de artillería o emboscadas. Esto indica que los ucranianos no tienen control total de la zona, aunque si mantienen presencia en ella. Por esta razón, el mapa cambia continuamente, ya que entre ellos un pueblo no es lo mismo que controlarlo por completo. Una vez que la situación se estabilice y se define a línea de frente, es probable que el territorio ocupado sea menor de lo que sugieron los primeros informes. Así que, aunque las ganancias territoriales son reales, aún no está por verse cuánto este terreno podrán retener a largo plazo. Según el historiador militar austriaco y oficial de Fuerzas Armadas de Austria, el coronel Markus Reisner, el avance ucraniano fue el resultado de una cuidadosa planificación por parte de Kiev y un fracaso total de trabajo de reconocimiento ruso. Reisner atribuye a Kiev una clara victoria propagandística, porque ahora todo el mundo está centrado en Kursk y no en la región del Donbass, situada más al sur de Ucrania. Lo de los rusos avanza lentamente a ciudades como Chasivyar y Pokrofs. Gustav Gressel, experto en asuntos militares del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores con sede en Berlín, adoptó una visión más escéptica a la situación en los primeros días de la ofensiva de Ucrania, calificándola de buena para la moral, pero insignificante en la guerra. Y, no hay señores de que Rusia esté moviendo tropas desde el este para detener el avance ucraniano. Y de hecho, Rusia es el principal beneficio de la ampliación de la línea al frente hacia territorio ruso, ya que ellos sobrecargan más las fuerzas armadas de Ucrania. Según una fuente del Estado Mayor Ucraniano, citado por The Economist, los comandantes rusos no son idiotas, están movilizando sus fuerzas, aunque no tan rápidamente como quisiéramos. Saben que no podemos extender nuestra logística 80 o 100 kilómetros más allá. De allí que el riesgo es que cuando más avance el ejército ucraniano, mayor será el riesgo de que las tropas queden aisladas de la ruta de suministro. Wergen Richter, coronel alemán de la Bundeswehr, en la publicación Die Welt, dice que Ucrania no logrará un éxito estratégico al atacar a la región de Kurs, y que ya está claro que esta operación ni siquiera tendrá un significado operacional. Richter dice que es sorprendente que los ucranianos estén llevando a cabo un ataque que no consola un efecto operacional más profundo, algo evidente por la escala de sus fuerzas, mientras que ellos mismos están bajo presión en Donex, donde carecen de reservas. Eso es más sorprendente que, según el militar, estén utilizando alrededor de 1000 efectivos para este ataque en un frente secundario. Pero quizás este sea precisamente el objetivo, sabotaje, generar incertidumbre. Ese no es el primer caso, ya hemos visto esto en la región de Kharkov en los últimos meses, y Rusia respondió creando una zona de amortiguamiento cerca de Kharkov, pero los ucranianos ahora corren el riesgo de que los rusos hagan algo similar aquí. Otro problema aquí es que se acercan a lluvias y en una ventana aproximadamente un mes de buen clima para operaciones ofensivas, lo que significaría que los ucranianos se verían obligados a trincherarse y pasar la defensiva en un asaliente medio territorio ruso. Nuevamente, cayó en una trampa rusa de atraer a los ucranianos a bater el desgaste. Los rusos podrían optar por llevar a cabo algo conocido como misiones de economía de fuerzas, regiones fuertemente armadas, pero con poco personal, lo que permitiría que las reservas del grupo N estabilicen el frente sin tener que dirigir fuerzas adicionales. Así, los rusos podrían continuar con sus operaciones ofensivas en el estado de Ucrania y sin mayores obstáculos. También a lo largo de estos días en el desarrollo de la ofensiva de Kurs, hemos visto que los ucranianos han recurrido al uso de material occidental para llevar a cabo su operación en suelo ruso. Si bien se esperaría que fuese material nacional el involucrado, hemos visto un uso casi exclusivo de vehículos extranjeros como el Humvees como los principales medios de transporte y asalto de los ucranianos, los cuales se ven complementados por los PT-91 Twardy, una modificación por la cadera plataforma T-72 soviética. La presencia mayoritaria de esta clase de vehículos puede significar dos cosas, que el material nacional ucraniano está en mínimos críticos y se han visto obligados a usar material extranjero para poder desarrollar su operación, o bien que los ucranianos están probando hasta que punto puede llegar occidente a permitir el uso de sus armas. A juicio de todo esto, no han sido pocos quienes han comprado la incursión de Kurs con la ofensiva alemana en la zona, la Operación Ciudadela, que tenía como objetivo principal rodear y destruir las fuerzas soviéticas en la saliente mediante un ataque en Pinsa desde el norte y el sur. Los alemanes esperaban que, al eliminar esta constitución de fuerzas soviéticas, podrían establecer la iniciativa estratégica en el frente oriental, permitir retomar la ofensiva y debilitar considerablemente la capacidad de combate del ejército rojo. Sin embargo, el tren alemán no tuvo éxito. Los soviéticos, anticipando el ataque, habían fortificado la región de Kurs con la defensa en profundidad, minando vastas áreas y estableciendo múltiples líneas defensivas. Los soviéticos, absolvieron la ofensiva alemana y además lanzaron sus propias masivas ofensivas sobre los flancos del ataque alemán. Estos ataques absorbieron las reservas que los alemanes habían planeado utilizar para completar la destrucción a la saliente de Kurs. Sin ellos, los alemanes eran demasiado débiles para continuar Ciudadela y comenzaron a retirar sus unidades. Es evidente que comparar una incursión con una ofensiva a gran escala como la Operación Ciudadela resulta simplista. Pero, considerando que las tropas ucranianas en Kurs están compuestas principalmente por reservistas, es claro que ha fracasado solo en su intento. Un paralelismo significativo ante ambas operaciones es la estrategia que usaron los soviéticos y ahora los rusos, una vez más. Han diseñado una defensa escalonada que no pretende detener la operación en primer contacto, sino desgastarlo progresivamente a medida que las fuerzas enemigas adentran en el terreno, encontrándose con una resistencia a canales mayor. También puedo hacer una comparación con las últimas defensivas de Alemania. Hablamos de la Operación Werner Rind y Despertar de Primavera, mejor conocidas como las Bateria de las Árdenas y la ofensiva del lago Baratón. La primera se diseñó en el otoño de 1944, pero no se llevó a cabo sin hasta el 16 de diciembre del mismo año. El objetivo alemán aquí era cortar la línea de suministro aliada que provenía del puerto de Amberes, dividir a las fuerzas aliadas y destruyéndolos en el proceso. De esta forma, se esperaría que los occidentales se replantearan la situación de la guerra, y se llegara a un acuerdo de paz que beneficiara a Alemania, y con ello concentrar sus esfuerzos en el Frente Oriental contra la Unión Soviética. El problema con Ardenas fue el resultado obtenido a reír su desarrollo. Aunque se consiguió reunir una cantidad significativa de fuerzas, estas se encontraban mal suministradas. La espera del mal tiempo que les proveyó de cobertura aérea provocó que los caminos de la región fuesen intransitables, y los tanques se vieron obligados a cruzar por zonas que les eran, el mejor de los casos, demasiado difíciles de superar. Por si fuese poco, los alemanes se habían reunido a sus fuerzas de élite para esta operación, e incluso a tropas provenientes del Frente Oriental que estaban curtidas en la peor versión del conflicto y cuyo reemplazo era imposible. Perder todo este material y equipo le supuso a Alemania un duro golpe para nuestro ejército. Es cierto que Alemania logró un éxito inicial en radiador sobre los aliados occidentales, capturando prisioneros, equipo y terreno significativo. Sin embargo, la falta de recursos, especialmente combustible, junto con una resistencia aliada más fuerte de lo previsto, y la incapacidad de capturar objetivos claros como Bastog, llevaron al fracaso. Pero no olvidemos despertar de primavera, una operación que fue diseñada en marzo de 1945, la cual, usando los remanentes de las tropas élites alemanas, apoyadas por fuerzas húngaras y romanas, buscó recuperar los pueblos petrolíferos de Hungría y Budapest. La operación tuvo un rotundo éxito y los alemanes consiguió penetrar las ferias soviéticas y por casi 10 días avanzaron de forma considerable en el corazón de Hungría, infringiendo graves pérdidas para los soviéticos, hasta que fue frenada de golpe por la resistencia soviética. El principal problema fue que el 15 de marzo de 1945, todas las divisiones involucradas reportaron que no había más o menos para avanzar, el combustible se había agotado, los proyectiles se acabaron y las raciones se terminaron. La idea era llegar a sus objetivos en pocos días, pero la resistencia soviética provocó que sus acciones se extendieran muy por encima de sus límites, generando un enorme desgaste que provocó que el 6 de marzo se emitiera el orden oficial de cancelar la operación. Ucrania se encuentra en una estación similar, una operación desesperada que busca corregir años de decisiones estratégicas fallidas. No olvidemos que, tras batallas como las de Bakhmut, Yadipka, Ucrania ha perdido sus mejores tropas y ahora quedan muy pocas brigadas con experiencia en combate, mientras que los suministros escasean. La pregunta es ¿cuánto tiempo podrá obtener Ucrania en esta operación? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los soldados ucranianos en Kurs? ¿Repetirán los mismos errores con resultados similares o el escenario será aún más desastroso? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, de una perspectiva mediática, la incursión ucraniana en Kurs probablemente ocupará sobre algunas líneas de raye en los textos de historia. Los éxitos militares pueden ser atractivos a corto plazo, sirviendo como herramientas políticas, pero a largo plazo son auténticos espejismos que se desvanecen en la memoria colectiva sin lograr los objetivos estratégicos deseados y ejemplos hay muchos.